Súbeme el volumen y no lo vay Pregúntame si jodemos, le metemos con Le metemos, le metemos, le metemos, le metemos, le metemos con Aprende fuego la pita, cuando la gota es telita, cuando subamos la nota y cuando la gota es telita Ve como cacha rebota, pa' que yo no me resiste, si sos miga es alborota Cuando nos vamos a la disco, nos paramos, fumamos, de cada vez estoy mas arisco Con la mente que a ve malota, enrolendome un churromito Para la chica que le gusta el sexo La cuarentena se acabó y le metimos, le metimos, la metimos, le metimos,nentimo,�� metimos, La metímo, la metímo ne metímo, La metímo ne metímo ne Pa' mi vamos a jugar al goloso Sube y baja yo te lo rozo Yo te lo rozo Ya me trae, ya me trae, pa' aquí me trae. Dale Dúyo, dale Dúyo, dale Dúyo. Mami, yo te lo rozo. Mami, 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 vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo no descansé. Coge, 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 coge. Sube y baja y yo te lo, tú, te lo rozé. Coge, coge, coge. Sube y baja y otro descansen. Coge, 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 coge. Le gustan reggaeton. Me gustan el, me gustan el reggaeton La bomba reggaeton Reggaeton, 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 reggaeton Baila bomba reggaeton, don, 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 don Baila bomba reggaeton, don, 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 don Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Contra la pared Pa' la chanca era, era, pa' la chanca era Pa' la chanca era, era, pa' la chanca era Pa' la chanca era, pa' la chanca era ¿Cómo te pusiste esos jeans? Jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que todos estos bobos te tiren Te lo hiciste loquito, de a poquito Que la música sea un tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Te lo hiciste loquito, de a poquito Tú, 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 muevo el toco caliente Loquito, tú, 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 tú De a poquito, tú, muevo el toco caliente Suena mi canción y me pongo bien sata mala Y quiero darle Estaba cocin' miedo con mi bandida Es que pa' luego es tarde Me ronce la DJ Que ella ya to' el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere rose Y de que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare El día hay de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El día hay de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Se reporten todas las mujeres solteras Mujeres solteras Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Eres soltera está de moda Por eso no va a cambiar Yo también quiero jugar Vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar Dale hasta abajo, hasta abajo sin parar Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Eres soltera está de moda Por eso no va a cambiar Cuént Tout ¿Qué pasa? Toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por la relación Solo somos amigos Como Vicky Shakira Yo mi cama la cuido, mi baby De mi cuerpo lindo y de cara linda A quemzarte o gaste mi vacío Es lo que yo ando buscando A quemzarte o gaste mi vacío Agárrate una mami pa' que siga guayeteando Tumba al piso, tumba al piso Agárrate una mami pa' que siga guayeteando Tumba al piso, tumba al piso Agárrate una mami pa' que siga guayeteando Y raspando digo, si tú quieres mambo Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la obra y yo le caigo Tú pones la obra y yo le caigo Yo te lo hice a ti en la playa Un pa'l frente de los días Y yo no soy nada pero solamente conmigo Ella es mi género Él le va a ver la mami pa' encima de la arena Eres mi género Oíse, el culipanteo me llama a tala linda A tala linda Oíse, el culipanteo me llama a tala linda Oíse, el culipanteo me llama a tala linda Oíse, el culipanteo me llama a tala linda Déjala caer Oíse, el culipanteo me llama a tala linda 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 ¿Dónde están los bailarines? ¿Dónde están los bailarines? Tiene su paso. Los bailarines, tiene su paso. Los bailarines, tiene su paso. Pa' los que les guste en la pared, los juro, pa' los que les guste en la pared. Te la atabao, te callo, te sujo, pero pegadito a la pared Toda la noche yo te voy a dar cumbia, mami, mami, si es que te va a gustar Todos los pibes te vamos a dar cumbia, mami, mami, si es que te va a gustar Pa' lo que le guste en la pared, lo juro, pa' lo que le guste en la pared Te la atabao, te callo, te sujo, pero pegadito a la pared Pa' lo que le guste en la pared, lo juro, pa' lo que le guste en la pared Música lo verdadero rompe a discoteca eso pa bailalo, trapa al pisos eso pa bailalo, trapa al pisos trapa al pisos, trapa al pisos eso pa bailalo, trapa al pisos trapa el pisos, trapa el pisos ¿Dónde están los que quieren me yaqueo? ¿Dónde están los que quieren?